muchachos ya saben que ando en méxico ya les enseñe cancún y ahora nos traje aquí a san miguel de allende ya les dije que desde chiquita yo vivía aquí entonces me gusta mucho venir pero para todos los que me han preguntado cómo es que funciona lo del bootcamp de cancún recuerden es del 26 al 30 de septiembre ustedes llegan el domingo y vamos a tener toda la parte de la excepción que se acomoden en sus habitaciones y entonces sí muchachos el primer día que es el 27 que cae en lunes ahí desde tempranito ya van a estar tomando sus clases si tú tienes un negocio o quieres comenzar un negocio sin duda este bootcamp es para ti porque no solamente vas a ver de redes sociales no todo es facebook no todo es instagram youtube o tiktok youtube porque se me da yo el tut pero saben que muchachos también van a tener otros expertos por eso les digo que esto es como si fuera vamos a pensar un retiro para emprendedores porque va a estar con nosotros ilia que ella es mi terapeuta ustedes saben y ilia nos va a dar un sacudidón de esos que a veces nos hacen falta pues para cruzar esos miedos las inseguridades que tengamos porque hasta para hacer un vídeo muchas veces yo sé que ustedes se me traban no saben cómo proyectarlo o cómo hablar entonces vamos a pasar por toda esa serie de cosas que ella nos va a enseñar aparte tenemos a super sandra y es que sandra muchachos ella es una cosa espectacular porque tiene un porte muchachos ella ya me estaría diciendo este sombrero tiene que ir con no sé qué no sé cuánto porque ella da toda la parte de asesoría de imagen es muy reconocida y va a estar también con nosotros y eso no es todo también va a estar con nosotros axel y axel muchachos él es un crack un crack en todo lo que tiene que ver con fondos o sea cómo es que tú pones tu producto ya sea que quieras un producto y tal a lo mejor quieres poner un curso a lo mejor ya tienes algo que vender entonces esa parte de fondos lo van a hacer y lo vas a aprender entonces no solamente me van a tener a mí sino que vas a tener a más expertos y sabes que eso muchachos solamente lo vas a poder tener en el bootcamp en oasis en cancún si no has visto el resort es una cosa espectacular desde que tú llegues ya te van a poner una pulserita y está todo incluido muchachos desde que llegas al aeropuerto los traslados las comidas las bebidas los shows que vamos a tener si sabes que hay un show dentro del hotel porque el hotel tiene hasta casino muchachos así como lo escuchan así es que ojalá que puedas darte la oportunidad tienes que entrar en contacto aquí arriba dejo todo de kmh boutique travel que es la agencia que está operando todo este bootcamp porque depende de dónde salga si vienes de dallas si vienes de colombia si vienes de chile de los ángeles de nueva york o de miami que ya hay varias personas que han comprado desde miami lo cual lo esté estoy tremendamente agradecida no nos vamos a pasar muchachos chulísimo así es que ya lo sabes anótale del 26 al 30 de septiembre 2021 llama para que te den todos los informes también para que te manden el programa de todo ya tienen el programa hora por hora minuto por minuto en qué momento vas a ver qué cosas si es facebook si es youtube si es tic en qué momento entra ilia en qué momento entra sandra cuando llega axel así es que ahí lo tienes todo más aparte sus biografías y sus redes sociales y es que todavía yo no te he convencido así es que muchachos nos vemos en cancún del 26 al 30 de septiembre